Este domingo, previo al encuentro entre Alianza Petrolera y el Deportivo Independiente Medellín, se registró una situación que alteró el orden público alrededor del estadio Daniel Villa Zapata. Según se observa en el video y lo manifestado por los presentes barristas del Independiente Medellín, ingresaron armados al escenario deportivo a la tribuna occidental, la cual estaba dispuesta para el local, y agredieron a un barrista del equipo aurinegro. Que esto quede de evidencia, que le estamos diciendo al coronel que solucione este problema acá, porque los pelados se van a ir y es responsabilidad de él. Usted es la primera autoridad responsable de lo que llega a pasar en la ciudad, se lo digo coronel. Hasta el momento las autoridades no han realizado ningún pronunciamiento con respecto a este hecho, que alteró el orden público en el escenario deportivo.